En un comunicado el Gobierno ha destacado la inversión total por un importe de 301.884 euros para la realización de obras de rehabilitación superficial, debido a daños derivados del tráfico pesado de largo y medio recorrido. El proyecto contempla fundamentalmente la renovación superficial del firme mediante el fresado y posterior reposición de aquellos tramos puntuales que presentan mayores deterioros. Además contempla la sustitución de las juntas de dilatación de los viaductos situados en el tramo de la autovía A52 y el repintado de las marcas viales en los tramos afectados mediante pintura termoplástica en caliente.